Gracias Señor, gracias Padre abuelo Ayúdame, ayúdame Señor Así como David persió a Goliath En el nombre de mi Cristo, la iglesia me será Así como David persió a Goliath En el nombre de mi Cristo, la iglesia me será Venceré, porque él está conmigo Venceré, porque él conmigo está Venceré, vencerá, venceré, vencerás Venceremos en el hielo Venceré, vencerá, venceremos en el hielo Venceré, vencerás, venceré, vencerás Venceremos en el hielo Aleluya Señor Ayúdame, ayúdame para seguir a mi lado De las luchas y las pruebas, la iglesia siga caminando De las luchas y las pruebas, la iglesia siga caminando Todas si me quieren para pintar Oh gloria, aleluya, la iglesia siga caminando Oh gloria, aleluya, la iglesia siga caminando Todas si me quieren para pintar Venceré, porque Él está conmigo Venceré, porque Él conmigo está Venceré, vencerás Venceré, vencerás Venceré, porque Él está conmigo Venceré, porque Él conmigo está Venceré, vencerás Venceré, vencerás Venceré, porque Él conmigo está Gracias, Padre bueno Gracias, Jesús Gracias, Señor Gracias, hermano Gracias, siervo amado Gracias, Siervo amado